se ha quedado cargando vale no a y vamos a ya compañeros a oil race 2 mira, habéis visto mi nuevo adet? mola eh como se nota que me has copio el color de mis entornos chaval flipa pero toda la copia que me ha hecho cara, de compañero tu no sabes hacer este color ni tu no te has sueñado a por favor, quitaos de mi camino Eh, para cero. ¿Por qué me derrapas el coche, tío? ¡Hala! ¡Dios! Me ha pasado lo mismo. ¡Hala! Me he comido toda la vida. Vale. Y el IVAN va a peor todavía. Madre mía. ¡Joder, macho! Me estoy estrellando con todo. Pero, tío. ¿Qué es esto? ¡Míralo! Vale. Ahora por aquí. ¡Qué me estoy necesitando, mi Dios mío! ¡Venga, tío! ¡Hala! ¡Hala! ¡He hecho doble, chaval! ¡Baja doble, tú! Tú, cerdo asqueroso. Vamos a por él. Todo el full team que me he hecho aquí, eh. Vamos, vamos a por él, va. ¡Míralo! Vamos a por él y te mata, eh. Hostia, chaval. A mí eso es lo que lo haces, eh. ¿Por qué no te tengo a mano? Que si no... Te espero. ¡Venga, tío! Puto estrozo de mierda. La única opción que tenía era con pincharnos, tío. Y me has fallado. Y te has fallado, eh. Es que la tefa al lado de los puntos, tío. Bueno, ahora tú vas por delante, así que tú me vas a hacer de... De escudo. No, porque no voy a tirar minas de prosimilas sabiendo que Iván va a segundo. ¡Hijo de verdad! ¿Qué te parece, Rubén y yo? Tendré que tirarle esto. ¡Ah! ¡He fallado! Iván, corre, capullo. Está cerdeando, tío. Pues cerdeale tú, melón. Él no está al mismo nivel. ¡Ah! Vale, me quedo a toscar en una tubería. Perfecto, perfecto. Eso me ha dado tiempo para hacerte ya que ya la he liado yo. ¡Ajá! ¡Venga, tío! ¡Toma, que te folle! Voy a ver cómo revienta igual. Yo... Me apetece ver cómo revienta. ¿Cómo que te ha... Pero es que has terminado ya? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo que te apetece ver? Pero quiero verlo. ¿Cómo me he quedado tan lejos? No, ahora ya no vas a ver nada porque me he quedado a tomar por culo. Gracias por dejarme ganarte. Iván, vas a morir. En tres. En dos. ¿Dónde vas? Si no está ahí. Cogiendo la ruta alternativa para morir. ¡Toma! ¡Qué hijo de puta, tío! Yo lo sabía. Tendría que haber hecho la del lanzamiento, tío. Si no era uno, iba a ser el otro. Vale, ahora por aquí subimos aquí. Puto Adder, tío. ¿Cómo derrapa aquí? El entorno se controla mejor aquí que el Adder, tío. ¿Lo puedes creer? Me lo creo, me lo creo. Vale, ya está. Ya me he pasado esto. ¡Qué cabrón! ¡Ah! Vale, espérate. Queda por aquí. ¡Qué malo eres Rubenillo, tío! ¡Calla! ¡Oh! ¡Tío, tío! ¡Me caí! ¡Uy! ¡Qué malo eres! ¡Arabuena, Stratu! ¡Calla, que apoya! Eres un poco malo, bandito. ¡Calla, que apoya! Tú no pasas nada. ¡Hostia, que hostia! Cago en todo. Eh, eh, eh. Te calientes. ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Con tranquilidad y paciencia y silicona se pasa. Silicona. Ajá. Silicona. Sí quería decir vas a ir. ¡Vale, perfecto! Stratu está ensañado contigo, pone ahí. Es verdad, se están soñando con Iván, pone. Hostia, tío. Pobre Iván. Y mira que os estoy esperando, eh. Pero es que ni así me adelantáis. Espera un poquito más. Espera, espera, si no. Espera para reventarnos, ¿cómo te vamos a adelantar? Espera un poquillo más. Ese era tú, que os coja yo. Sí, venga. No la llevas, claro. ¡Ah! Me la he pegado. ¡Uh! Casi me la pego. Me he caído, tío. Me cago. Es que yo me la pego sin que me explote, ¿sabes? O sea, a mí no me van a hacer falta. Y ahora el puto Iván me va a adelantar. ¡Qué pena! ¡Ah! Gracias. Vale, gracias. ¡Eh! ¡Que caigo bien! Vale, he caído bien. Encima, tío, suerte. Siempre. ¡Ah! Ahora no, ahora he caído... ¡Ah! Madre mía, tío. O sea, me... ¡Eh! Puto Iván de mierda. ¡Se folle! Tienes guerra, ¿no? Vas a tener guerra, desgraciado. No tienes posibilidad de plantearme guerra ahora mismo. Uf, vale. Me cago en todo, tío. Me estoy chocando absolutamente con todo lo que hay en el paisaje. Me estoy chocando, o sea... Pero con todo. O sea, si hubiese un maldito grano de arena en el suelo, me lo comería también. Seguro. No dudo de ello. Flipante, tío. ¡Qué mierda! Me he caído. ¡Ah! Se ha caído. ¡Interesante! ¡Uf! No se puede pasar por aquí. ¿Cómo que no? Mira. Tengo en todo... Pues casi si lo sé, cojo... ¡Lo lo he pillado, tío! ¿Lo has pillado? Sí. ¿Qué cierto eres? Yo si lo llego a saber, cojo el centorno, tío. Vaya mierda. ¡Joder, tío! Me he quedado pillado con la mierda. ¡Abra buena, compañero! Puta mierda de aceite esta. Espérate que todavía cojo al Stratus. No, 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 ya no. Ya me lo he pasado. Me cago en... A ver... ¡Uuuh! Vale, vamos. Vale, aquí viene el punto crítico, donde se me quedó clavado en su entorno. Y obviamente con el ladder no se queda clavado. ¡Ajá! Por supuestísimamente. ¡Ajá! Ya tú sabes, mi amor. Yo soy muy pendiente de los C4 y la cago. ¡Uf, chaval! ¿Dónde está esto? Ya. ¿Por dónde es? Creo que es por aquí. ¡Quieto, quieto, míralo! Creo que es por ahí, ¿eh? ¡Qué asco das, tío! ¡Qué joder! Eso por haberme matado. Por haberme matado yo. Estás tú igual toda la partida. Y enfrentando un poco. ¡Eh! Está aquí, vale. Ya lo he pillado. Esto ha sido una explosión, cabrones. Vamos, 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 vamos. ¡Uf! ¡Me paso, me paso! Puto, Iván. ¡Uf! ¡Corre! ¡Hijo de puta! Se viene a por mí, el Iván. ¡Hombre, no! Ah, pero ya no, ya te tengo. Ya te estoy sacando ventajilla. ¡Vale! Era un cobarde. ¡Hala, me he caído! Pero he pillado el puto. Lo importante. ¡Acelera! Vale. ¡No, tío! ¿Cómo pasa, eh? Por asqueroso. Ah, no, espérate, que es que encima le he adelantado y me he... y le he esperado, ¿sabes? Es que lo mismo anda huevo, colega. Vale, ahora por aquí. Es que encima cojo y le espero, tío. Ahora por aquí. Vale, ya está. Ya es difícil que me adelantéis, a no ser que la lie mucho. ¡Venga, tío! ¡Hala! Y me han hecho volar por los aires a Rubenillo. Rubenillo, te están dando mandanga, ¿eh? Un poco. Ese es un asqueroso, tío. ¿Cómo cojo ese punto, tío? ¡Este es una puta mierda! Bueno, chicos... Ha sido un placer. Gracias por venir. Porque yo no tiro C4, compañero. A ver, Iván, ¿cómo se pega hostias? Pero, tío, ¿quién sale para afuera? Yo no se me endereza, estoy andando para la derecha y no va. ¡Madre mía, Iván! O sea, no me he creído que con toda la ventajísima que me iba a ir sacando, al final te adelantadito. Mira, que hay que ser malo. ¿Me has adelantado? Por supuesto, chaval. Hostia, chaval. Iván, tío, a mí eso no me lo hacen, ¿eh? O le ha adelantado y quien dice adelantar, dice que le ha ganado. ¡Vaya! ¡Hala! Mira, y se comen los pivotes encima. ¡Madre mía, macho! ¡Hombre! ¡Oh, Iván! ¡Uy! ¡Has llegado, no! ¡Horripido! ¡Has llegado, no, Iván! ¡Claro que has llegado! ¡Has llegado, chico, compañero! ¡Lástima! ¡Toda la guerrilla último, tío! Y has quedado segundo, tampoco te creas. ¡Jajaja!